El Colegio Nuestra Señora del Huerto fue fundado en 1951 por la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto. Está situado en pleno centro de Pamplona. Nuestro colegio participa de una tradición educativa solvente y vigorosa que hunde sus raíces en el ideario cristiano de nuestro fundador San Antonio María Gianelli. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!